Buenos días Tenemos aquí a JP Que nos ha liado a Stone, a Glowen y a mi para tirarnos desde un avión Eso sí que es un amigo, un tío que nos pone en riesgo Claro, luego cuando tengáis esa sonrisa que vais a tener después me contáis Mirad, aquí es donde vais a aterrizar O sea, si todo bien Ahí, ahí Cuando aterrizar vas a aterrizar de una forma u otra Estamos aquí JP Bobito Y Leo Y estamos aquí porque vamos a saltar de un avión a 4000 metros Y bueno pues estamos un poco nerviosos la verdad Yo ayer hice diarrea Y me sudaban las manos hablando por el grupo Pero ahora estoy... No hay nada peor que querer saltar ahora por un avión Y tener la imagen de la diarrea de Stone aquí O sea, no es nada apropiado Bueno en fin, estamos ya a punto de saltar ¿Qué tal? ¿Te gusta mi cámara? Sí, me gusta un montón tu cámara Bueno chavales, esto es Stone ¿Qué hace que tu cámara es Stone? ¿Qué está pasando aquí tío? Creo y en parte estoy como... O sea, es raro saber que estoy como más tranquilo de lo que debería Y esto me asusta porque a lo mejor... Tendría que estar más asustado A ver el pulso, a ver el pulso, la mano, la mano, a ver Tengo una cosa, tengo una cosa Seguramente arriba seré el que gritaré más Como un niño pequeño, te lo juro Seré el que más gritaré Pero ahora estoy, no sé tío, estoy... ¿Sabes? Lo que me han dicho y me está riendo es que Cuando el instructor se va a tirar Durante un momento el que está como flotando En el aire, ¿sabes? Y ese momento Voy a hacer como... ¡Aaah! Seguro, seguro, seguro Yo solo diré que podéis ver que Leo se ha traído una suedera muy larga Para que no se vea la caquita A ver, me he puesto una bolsa aquí, ¿sabes? Que va recogiendo... Vamos a ver, a ver dónde nos llevas tú tío A ver dónde nos llevas esta vez Yo os llevo al cielo, chaval ¡Eh! ¡Oh, shit! ¡Oh, bonito! Tres hombres, una misión Salvar la Tierra antes de que los aliens la convirtan en un pedazo de pote de papilla Los tres hombres más maduros, serios y responsables de la Tierra No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Por que no te preocupes No我覺得 no te preocupes Pero te preocupes No тебя preocupes No te preocupes Es que a veces te preocupes No te preocupes ¡Vas aosas muchas veces! Aqui han anunciado Trabajo Sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasa, brother! ¡Saltako! ¡Un pasada! ¡Es lo mejor que he hecho en mi vida, te lo juro! ¡La hostia! Pensaba que me quedaría miedo cuando ven la puerta, pero ha sido lo mejor en plan, ¡por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Woo! ¡Ah! ¿Algo para tus seguidores? Recomendable. O sea, realmente, no lo dudéis nunca. El miedo que tenéis es... O sea, es la tontería. Os lo juro, os lo juro. Vale la pena. Palabra. ¡Woo! Oye, muchas gracias por compartirlo con nosotros, tío. Y bienvenido a la familia del aire. Gracias. Javier, Saltako. ¡Grande, grande, David! ¡Hasta luego, chicos! ¡Qué puta pasada, tío! ¡Buee! ¡Tío, mira! ¡Qué puta pasada, tío! ¡Qué puta pasada! ¡Qué puta pasada! ¡Esto no es de lo mejor dicho que has hecho en tu vida! ¡Qué tal ha hecho! ¡Y un... ¡Qué tal o qué! ¡Woo! ¡No, tío! ¡A mí te lo ha gustado, tío! Like y traigo... He dicho a Sayoyi. Y un like y traigo a mi hermana. Mi hermana va a liarse a subir aquí conmigo. Eh. Y quiero que lo veáis. Así que like. O sea, llegamos a... O sea, una cifra... Dib una cifra, tío. Para que llegue a la gente y... Y que traigas a tu hermana. Mi hermana, tío. Mi hermana. Diez likes. ¡Qué quiero que la traigas! ¡Venga, va! YouTube, 20.000 likes. Sí, sí. ¿20.000? 20.000 likes, tío. Me quedo con... Sí, que confío en ellos, tío. O sea, yo también quiero que venga tu hermana. Sí. Pues venga, 20.000. Y viene mi hermana. No, no, no. Cuidado, cuidado con ella, eh. No has entendido, yo creo. Sí, sí. Me ha pillado, me ha pillado. Pero cuidado conmigo, chaval. En fin, que nos vemos... Dentro de dos días. Como siempre, os lo intentaré. Ja, que mate. Piches, y eh. Hacedlo. Por favor. O sea, no os arrepentiréis jamás en vuestra vida y diréis. Leo, tío, tenías razón. Pues ahí estoy. ¿Esto está grabando? Esto no está grabando. ¡Ula! ¡Ula! ¡Ula!